Música Hoy estamos inaugurando este nuevo emprendimiento Decor Internacional SRL, acá en Cochadamba Estamos haciendo este lanzamiento y la inauguración Para dar continuidad a este emprendimiento que ya ha iniciado hace 25 años atrás en Europa, España Ahora nosotros acá en Cochadamba estamos dándole continuidad a este trabajo Como Decor Internacional Constructora, SRL Y bueno, el servicio que nosotros ofrecemos es integral El servicio que nosotros buscamos atender las necesidades del cliente es integral En todo el área de construcción, diseño de decoración interiores De lo que es equipamiento, de la casa, mobiliario Íntegramente nosotros podemos atenderles en todo Entonces la solución que nosotros estamos planteando para ustedes Es desde el diseño de planos arquitectónicos Hasta la entrega de la llave con todo el mobiliario La decoración de interior que conlleva una vivienda o un hogar para ustedes Pero como visión nosotros para el futuro estamos buscando en un mediano corto plazo Buscar enlazar toda la cadena de producción Desde lo que es la importación de materiales Hasta cubrir con la garantía requerida y con la garantía pertinente hacia el público Durante dos años sobre nuestros servicios y productos Tenemos especialidades en cada una porque como mencioné es una gama de servicio En el cual tenemos nosotros especialidades que se dedican a las diferentes áreas de servicio que tenemos Y nosotros pues los atendemos con la cordialidad y sin ningún Pues que le digo, no lleva ninguna, que le digo, compromiso Nosotros los vamos a atender de forma íntegra y gratuita Todas las necesidades que ustedes tengan Y ustedes decidirán si toman o no nuestro servicio Nuevamente pues hago la invitación a todo el público en general Para que puedan visitarnos a las oficinas y nosotros podamos atenderlos en la necesidad que ustedes tengan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!